Mire usted el reporte de la persona que ha tomado la decisión de quitarse la vida. Esta es la gráfica que usted mira en pantalla de los nombres de las personas que han muerto por suicidio. Y la mayoría es por ahorcamiento. Y el segundo motivo de muerte es intoxicación. Hay diferentes factores que según expertos toman esta decisión. De personas que se quitan la vida, otras utilizan un arma de fuego y otras utilizan un arma blanca. Nosotros insistimos acá en el noticiero esta mañana, la vida es preciada. La vida hay que amarla, hay que cuidarla. Repito, la vida Dios nos la dio para que la podamos aprovechar y que la vivamos con Él. Él es el único que tiene autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida. No nos adelantemos. Si usted tiene algún tipo de problema emocional, psicológico, psiquiátrico, busque atención, acérquese a la persona que usted tenga más confianza. Repito, un familiar, un padre, la madre, un hermano, un amigo, o un profesional de la medicina que pueda tratar estos casos. Pero desde el noticiero le decimos a usted, cuide su vida. Es una vida, la vida es preciada, es un don que Dios nos ha dado para que la podamos disfrutar de la mejor manera y que podamos hacer de ella lo mejor. Así que evitemos esto. Hay que hacer una campaña. Yo desde aquí le pido al ministro de Educación, al señor Bueso, que haga una campaña en los centros educativos del país, colegios, escuelas, centros prebásicos, con este tema. Porque es preocupante, 21 suicidios en el mes de enero del año 2020. Por supuesto también a las autoridades de salud, también campañas. Yo no sé si todavía harán aquellas famosas campañas de la Semana de la Salud Mental, que era una semana que se disfrutaban en los centros educativos del país y ahí se hacía deporte, se convivía con los padres, fortalecer las escuelas para padres, fortalecer los encuentros familiares en los centros educativos del país. Por favor, hagamos algo. Es lamentable lo que está pasando en Honduras.